Este es un caracol caminando en un tubo de agua, un cobo, caminando en un tubo de agua, esa es la casa de él, la está jastrando, mira donde se ha metido, en un tubo. Es que lo estoy grabando y lo estoy diciendo para ver si se lo mando a Hei, si va.